Un día, estando sola en casa, decidí invitar a unos amigos. Había llamado a tres de ellos para que vinieran a pasar la noche, pero solo le dieron permiso a dos. Sus nombres eran Nicolás, Alejandro y Mauricio. Lamentablemente, solo pudo venir Nicolás y Alejandro, ya que por unos problemas que tenía Mauricio, no lo dejaron venir a mi casa esa noche. Estando los tres en mi casa, se nos ocurrió la brillante idea de contar historias de terror para pasar el rato. Al terminar de contar la historia de nueve veces Verónica, mi amigo se acordó de una música llamada Música para Muertos. Estábamos escuchando dicha música, cuando de repente me dio un escalofrío, el cual heló mi cuerpo por completo. Les comenté a mis amigos el escalofrío que había sentido, y ellos me comentaron que también habían sentido lo mismo. Seguimos escuchando la Música para Muertos, cuando de repente se fue la luz en toda la casa. Mis amigos y yo decidimos irnos a dormir, ya que no creíamos que la luz llegaría pronto. Habían pasado tres horas desde que nos dormimos, cuando me despertaron unos sonidos extraños que provenían del baño. Nicolás también se había despertado debido a los ruidos. Ambos pensamos que era Alejandro, pero nos percatamos de que Alejandro estaba durmiendo junto a nosotros. Decidimos despertarlo para asegurarnos de que estaba bien. Nosotros pensamos que tal vez había un ladrón en el baño, pero cuando lo pensé por segunda vez, le pregunté a mis amigos, ¿qué haría un ladrón en el baño? Ambos nos pusimos de pie y fuimos a investigar qué estaba pasando. Cuando entramos al sanitario, me percaté de que estaban abiertas todas las llaves. Le pregunté a mis amigos si había sido uno de ellos y ambos me dijeron que no, aunque Nicolás dijo en tono de broma, tal vez fue un fantasma. Yo me reí, ya que no creí en esas cosas. Nos volvimos a dormir y pasados unos 20 minutos, mi amigo Nicolás nos despertó diciendo que estaba escuchando sonidos extraños provenientes de la cocina y que tal vez se pararía a investigar para ver qué causaba dichos sonidos. Pasaron cinco minutos, mi amigo Alejandro y yo escuchamos el grito de Nicolás. Ambos pensamos que le había pasado algo, pero cuando llegamos, vimos a Nicolás apoyado en la pared, muerto de miedo y apuntando a algo que había dentro de la cocina. Alejandro y yo, extrañados, fuimos a ver qué era lo que había visto. Lo que vimos nos dejó en shock. Vimos a Mauricio tirado en el suelo, con un corte en el cuello y un cuchillo enterrado en su pecho. Nicolás estaba completamente en shock, así que Alejandro y yo fuimos directamente a llamar a la policía. Ya habían pasado dos horas. Después de llevarse el cuerpo, los oficiales dijeron que tendrían que llevarse a Nicolás, ya que él era el principal testigo. Sin poder hacer nada ni oponernos, se lo llevaron. En ese momento, pasó por mi mente si la madre de Mauricio sabía de lo sucedido. Después de llamarla y contarle lo que había ocurrido, se puso a llorar al teléfono y me dijo que se había preguntado dónde había ido Mauricio a las 11 de la noche. Yo le pregunté, ¿11 de la noche? Pero si Mauricio apareció aquí a las 3 de la mañana. Y usted sabe que la casa queda a solo 20 minutos caminando. Ella no sabía lo que ocurría y simplemente colgó el teléfono. Había salido de mi casa y noté a mi vecino un poco extraño. Le pregunté qué era lo que pasaba y me comentó qué lugar donde estaba mi casa. Había una casa diferente, la cual se quemó por razones desconocidas. Y lo único intacto que quedó fue un papel que decía, el día en el que la música para muertos se venga a escuchar, a una persona cerca me voy a llevar. Yo no creía lo que me decía. Decidí investigar viendo noticias antiguas de la biblioteca de mi escuela y supe que lo que mi vecino había dicho era verdad. Se lo comenté a mis padres y ellos me creyeron. Al final decidimos cambiarnos de casa. Hasta el día de hoy no sé qué pasó con Nicolás, dónde se encuentra Alejandro, ya que se fue a vivir a otra ciudad y qué pasó con la familia de Mauricio. Han pasado cinco años y aún no sé nada de mis antiguos amigos. Durante la Segunda Guerra Mundial era común que muchos niños japoneses fueran mandados al campo para mantenerlos a salvo, pues muchas ciudades eran bombardeadas por los aviones enemigos. Algunos de ellos eran colocados en internados retirados de las urbes donde hacían su vida escolar como de costumbre. Uno de estos pequeños fue Hanako-san, una niña de grandes ojos oscuros y cabello negro, que en dicha época habitaba en un colegio para niñas. A Hanako, sin embargo, le gustaba escaparse de los dormitorios pues era muy curiosa, pero no tenía idea de que esa curiosidad sería su perdición. Una noche, Hanako salió de la cama mientras las otras pequeñas dormían y se fue a explorar todo el internado. Salió a los jardines para dar una vuelta, pues su escuela se encontraba en una región boscosa entre las montañas, a lo cual no llegaban los bombarderos, pero sí otros peligros. La pequeña estaba tan ensimismada paseando por los árboles que no se dio cuenta de que alguien las acechaba hasta que escuchó un ruido. Una rama se había quebrado bajo las pisadas de alguien más. Asustada, Hanako miró detrás de sí y se encontró con un hombre de aspecto siniestro que la miraba de forma perversa y sostenía un hacha en su mano. Aterrorizada por su presencia, la niña se echó a correr de vuelta al colegio sintiendo que el desconocido iba detrás de ella. Hanako se metió entonces en los baños y se encerró en el último cubículo, subiéndose al inodoro y rogando porque el extraño no la encontrara. No obstante, cuando escuchó que él entraba en los baños y la llamaba con un desquiciado, vamos a jugar, supo que estaba perdida. Vio sus pies deteniéndose justo enfrente al cubículo donde se encontraba y luego el hacha atravesó la puerta. Aquella noche nadie escuchó los gritos aterrorizados de Hanako-san, pero cuando a la mañana siguiente las maestras la buscaron, se horrorizaron al encontrar sus restos en el baño en medio de un charco de sangre. Nunca supieron quién había sido su asesino, pero desde entonces dicen que no puede descansar en paz. En los baños de las escuelas, los estudiantes se retan unos a otros a llamarla, pues cuenta la leyenda urbana que es posible llamarla e invocarla en este lugar de los colegios. Cualquiera puede invitarla a presentarse en su colegio. Lo único que se debe hacer es ingresar al baño con mucha cautela, caminar hasta el último cubículo y tocar tres veces la puerta. Entonces tendrás que preguntar, Hanako-san, ¿estás ahí? y esperar una respuesta. Puede que nadie responda y entonces sabrás que la invocación no ha funcionado. En cambio, si escuchas una voz diminuta que te dice, sí, aquí estoy, tendrás que conservar la calma. Abrirás lentamente la puerta y te toparás con la mirada siniestra de Hanako-san. En medio de un fetidolor a humedad y las paredes desgastadas del baño. Pero tranquilo, si eres un buen estudiante lo más probable es que te deje marchar ileso.